Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas a durar